Hola muy buenas chavales y estamos en un nuevo gameplay de Trollface Quest Es la edición número 1, muchos me habéis dicho, unos cuantos y me lo habéis recomendado Y bueno, pues para que no se dedica, que el link no tiene de sus peticiones Porque sabéis que es complicado ser youtuber, el tiempo, sobre todo yo que tengo un trabajo Pero bueno, yo intento estar siempre en todo y pues otras cosillas nuevas también Así que vamos a jugar, no solo juego al primer nivel para ver como se desarrollaba la cosa Así que, así que veamos El primer nivel pues decía que Y o sea, te gustan los juegos, quiero jugar un juego contigo Apaga la televisión para llegar al siguiente nivel Y pues obviamente ahí le hemos dado No sé si alguien me recomendó también algo parecido a este, pero no era tan igual Este hombre, pastilla azul Morimos Pastilla roja Morimos también Y pues no tengo ni idea realmente de lo que había que esperar por lo visto A ver que el juego contigo es una locura Ok Ah, pues mira, la primera Porque estaba fuera, era más, era más raro porque estaba fuera Eh, a ver Supongo que esto va así Y esto va así Gas En serio, te mata, tío Te matas y haces eso Pero hay que... No tengo ni idea Vale, otra vez Eh, y como... Vale, ahora Ahora sí Supongo que ahora No, lo mata el gas Vale, ok Eh, ¿te mata el gas? ¿Qué me estás contando? Ah, vale, vale Ahora sí Ahora sí Yo pensaba que con ese pañuelo ya estábamos salvados Pero ahora, ahora Vale, 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 muchachos O sea, esto es una... Esto es una locura Mmm... Ok Ah, mira Había que... Había que quitarles el taparrabo y... Y tal Esto Quedarle aquí arriba Ok Queda... No sé Me está saliendo muy... Muy aleatoriamente No ¿Qué pasa? No, no tengo ni idea de lo que está sucediendo O sea, no sé ni por qué me pasan los niveles, tío Esta cosa es súper extraña Ah, ah, ah Rápido 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 Venga Venga Eh, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? Y me mata ¿Por qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué pasa esto? A ver, voy a esperar Pero es que va a salir el... Vale, ok Así Ah, vale Yo digo Eso sí tiene que parar en algún momento O hacer algo Porque Si no es la solución A ver Eh... Bueno, vamos a acercarnos Sé que voy a morir Pero vamos a acercarnos ¿Por qué no? O sea, sin duda Vamos a morir Ah, pues no No vamos a morir Pues pasamos Y... ¿Qué? O sea, es que a veces Esto no tiene ningún sentido ¿No? Eh... Clica diez veces On the troll face Final A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Vale Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y diez Estaba claro que era ahí arriba Si no era un sitio en el otro Eh... No sé Pero Parece a veces Bastante obvio Que hay que... A ver Esto se mueve así A ver O tengo que moverlo así Vamos Va a pasar algo seguro Eh, eh Vale Por lo visto Eh... Kiliqua Por lo visto Si... Si te mueves Pues lo... Lo matas Madre mía Esto tiene pinta de que también va a ser... Va a ser trampa O sea Va a pasar algo que va a ser imposible de... De controlar ¡No! ¿Qué ha pasado, tío? A ver El fuego este Vale, vale Estaba probando Estaba probando Me quedo súper loco, tío Con esta mierda Te lo juro O sea Me quedo súper loco Vamos a ver Lo que no sé Es... No es que no No sirve, tío No sirve No sirve No tengo ni idea De cómo se puede llegar A pasar eso A ver El tema Es el siguiente No, muero igual, tío Muero igual A ver Y si yo le disparo por aquí Y si yo le disparo por aquí No pasa nada O sea A eso no le pasa nada Estoy súper perdido Ah, tío Tío, amigo Vale, vale, vale Sí Hay que siempre Buscar, pues Uy, 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 uy Eh, eh, eh No puede ser No puede ser eso Vale Si hay que poner las tres No Las tres no le... Las tres no le sirven Nada Por aquí Y si no pongo ninguna Sí Sigo muriendo Ah, vale, vale, vale Yo creo que esto y esto Porque Si fijáis las flechas estas Parece ser que... No No parece ser nada Eh... Primero esta Luego esta Eh... Vale, 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 vale Eh... No sé si... Si tenía El botón verde Cien veces Una, dos, tres A ver En serio, tío Me lo va a cambiar de lado Seguramente en el final O algo así Es que tiene toda la pinta A ver Vayamos despacio Porque no quiero que me la líe Tiene pinta De que va a pasar algo Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía Bebemos esta Morimos Bebemos esta Morimos Bebemos esta Morimos Y bebemos esta Y morimos Ok Entonces hay que esperar Hay que esperar A ver qué pasa Porque si bebemos todas Y morimos Vale, aquí hay algo Ok, 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 ok Ok Eh... Diez Una, dos Tres, cuatro Esta, esta, esta Y... ¿Dónde está? Falta una, tío Vale, esta, esta, esta Esta, esta, esta Esta, esta, esta ¿En serio? ¿Aquí no está? ¿Quién estás contando? A ver... Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿En serio? ¿Qué pasa? Esta Amigo A mí no me la das con queso Vale Directamente A los malditos pinchos A mí no me la das con queso Compañero Eh, 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 eh No sé ¿Se pueden saltar de una manera normal? Sí, ¿no? A ver Uf Madre mía Vamos Eh Que me estás con timer Qué cero, tío Me pica la nariz un montón Vamos Por ahí Saltamos Saltamos Y ahora supongo que no hay que moverse Vale, parece que no Sí No sé cuántos niveles hay de esto Pero... Oye, está como curioso A ver ¿Cómo hago todos? Va Era... Era algo así ¿Ya la tengo? A ver Encendemos la tele Y... O sea, ¿me lo he pasado ya? ¿O cómo está el tema? No, no Ya no jugamos más Que te den por saco Bueno, pues entonces Pues la verdad Pensaba que iba a ser más difícil Si os ha gustado Y si os apetece Claro, pues jugaremos A la parte 2 Y a la parte 3 La verdad es que Hay niveles que me he pasado Que no sé ni cómo me los he pasado Porque sobre todo Los primeros Y ser el mago Y demás Que... Minuda locura, compañeros Pero... Ha estado mal La verdad es que... Bueno Te hago de estar ingenio Yo que soy muy viejo ya Y... Y conozco muchos trolls La verdad Me... Me ha gustado Y... Y pues he podido anticiparme Muchas veces a... A hacer ciertas cosas Pero ha estado genial Ha estado genial Así que... Like por si os ha gustado Suscribiros Si no queréis perderos ningún vídeo del canal Si tenéis algún jueguito Que recomendarme De este estilo Esto es de la página de minijuegos Que hay bastantes Y... No sé Pues hay más cositas de troll Que podemos jugar si os gustan Y... Ya sabéis Que siempre estoy atento A vuestras recomendaciones Y... Gracias por vuestros likes Gracias por vuestra Convención Comprensión Un día más Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchachos Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal!